Pepe Ilustradora Pepe Ilustradora Pepe Ilustradora su nombre es María José casi muy pocas personas me dicen María José, creo que con el tiempo con el trabajo me he ido yo bautizando como Pepe Ilustradora estudié diseño gráfico después de graduarme trabajé un par de años en la parte de publicidad no me gustó, no me sentía completa y como cosas de la vida decidí irme a mochilear por Sudamérica y terminé en Buenos Aires estudiando ilustración y viviendo un par de años, al volver a Ecuador, eso fue como se fue María José y volví a Pepe Ilustradora su primer trabajo, lastimosamente no fue para Ecuador, pero ahora puedo decir que tengo mucha gente con la que estoy trabajando y muy agradecida para mi la infancia la infancia creo que es el estar despierto completamente es no tener prejuicios es jugar, es ser completo puedes tenerla dentro hasta el momento en que tú ya eres adulto tengas todos tus años siempre recuerdo el momento en que mi mamá me contaba los cuentos de pequeñita eso te marca completamente el hecho de de tener un libro y poder meterte en una historia eso lo viví como como niña y quería volverlo a vivir nuevamente de grande entonces supe que lo que quería también era contar historias el primer libro de infanto juvenil que hice Sara y las ballenas es independiente y es un libro que es en español y en francés desde ese lugar hasta lo que estoy ahorita como trabajando si hay como una evolución cuando trabajo con libreza mis autores siempre han sido extranjeros así que no he podido tener como un contacto cercano entonces siempre fue por intermedio del editor pero en este libro que es álbum de fotos que es de Javier Iscué pasó algo muy interesante me escribe Javier y me dice disculpa María José que me tome el atrevimiento pero necesitaba escribirte para agradecerte porque supiste resolver es como que entraste a mi cabeza y me sorprendiste y me sentí muy conectado así que gracias y espero algún rato poder participar nuevamente juntos y me llenó el corazón o sea realmente fue súper tierno porque yo siempre en los proyectos le pongo full, full, full corazón y hago o sea no es como un cliente más siempre quiero pensar que es como un amigo más este libro lo sacamos este año se llama Chao Pañal y también lo que me gusta es que pueda tener una lectura de niña o de niño para que se sientan identificados y algo que siempre pasa es que siempre le dibujo al Sigi o sea en cualquier en cualquier libro que tenga así sea pequeñito siempre va a estar mi perro ahí este lo hice con tinta china completa lo hice con collage utilicé un montón de pinceles diferentes y este hice con cepillo de dientes este es pintado en digital pero es hecho en tinta entonces es simpático me gusta un montón porque ante todo no dejo de ser fiel en que quiero que todo sea análogo aunque le pinte en digital este libro es bueno es mi primer libro en coautoría entonces claro con Sandra trabajamos ella tenía ya un texto maravilloso como el texto es bastante juguetón entonces quería como también mostrar lo mismo tener como este es de tener muchas lecturas entonces si bien funciona de un lado funciona del otro historias alternas siempre me gusta que se escuche mi voz de eso se trata la ilustración no como no solo adornar sino contar historias he aprendido a ser muy conceptual yo trabajo mucho haciendo ilustración editorial para revistas eso me ha ayudado un montón como a resolver las imágenes simbólicamente entonces ahora aplico mucho de eso en los libros que yo hago de ahí en la parte de técnicas nada cada vez intento experimentar nuevas antes era como que bueno la acuarela solo va con la acuarela pero esta vez digo quien dice y me mezclo con las tintas lápices de colores porque nada yo estoy siendo la historia esa es mi firma referentes Adolfo Serra que me identifico mucho con la mancha y Sol y Sol me gusta la forma en que sintetiza en el que cuenta este lo conocí el verano pasado se llama mi museo tú puedes apreciarlo de la forma en que tú quieras entonces en este es si bien no solo es ya no solo es Picasso sino eres tú también formas parte de la pieza este libro es como muy muy lindo mi pequeño este lo conocí cuando fui a la feria del libro en Bogotá y me encanta su estética la forma de contar la historia con los recursos exactos este creo que es mi favorito creo que el sueño de todo ilustrador siempre es como tener su libro propio que sea el autor íntegro entonces sí seguramente no sé cuándo pero va a haber un libro de Pepe ilustradora como proyectos importantes ahorita en mi vida es del activismo cuando me llega un artículo si va con mi ideología si va con lo que yo pienso lo que siento lo acepto si no lo dejo para otra persona que puede conectarse entonces necesito ser como muy honesta conmigo y al ser honesta entonces me salen los trabajos con mis colectivos he trabajado con la periódica con Surcuna con Vivas nos queremos es súper importante porque me reconozco porque me siento acompañada porque aprendo hay muchas cosas que en el feminismo yo desconocía ahora entiendo y me acepto y me quiero y digo soy feminista porque muchas veces hay gente que piensa que decir feminista es una mala palabra o es algo equivocado no es feminismo es igualdad yo era muy mala para los podcasts pero después de escuchar Radio Humberto me hice súper fan entonces escucho un montón entonces alguien una vez me taggeó porque había una convocatoria era la primera ecuatoriana que había sido ahí seleccionada entonces ahorita estamos haciendo varios capítulos voy a hacer mi tercer capítulo hemos trabajado en los dos primeros súper sociales y claro no quiero hacer spoiler pero deben escuchar lo que viene porque son muy buenos y son verdes no 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 no